¡Bienvenido! ¡Hola, bienvenido! ¿Qué queremos? Estamos todos así como Jonathan, el del doble pancho. Sí, acá está. ¿Cómo está, Johnny? Bienvenido a Mejor de Mañana. No me digas. Hay que activar el micrófono, Johnny. Mirá, a ver si acción. ¿Me escuchás? Sí, ahí está. Ay, me asusté. ¿Cómo está, Johnny? Todo bien, todo tranquilo. Bien. Bueno. Acá estamos ordenando todo porque, nada, fue algo inédito en, no sé, en mi vida y también en todos los que estamos acá con el proyecto. No, bueno, es que sí, porque hace muchos años que lo venías planeando, pero hace muy poquito que ya está tu pancho canaleta, doble pancho, a la venta. Sí, o sea, lo que fue el pan de pancho doble arrancó hace unos ocho años, más o menos. Sí. Y después el super pancho con canaleta arrancó hace unos tres, más o menos, hace unos tres años. Y, nada, fue una cuestión de seguir como adelante del proyecto, no importaba las situaciones, también yo estuve, nada, hace tres meses que arrancamos con esto y lo que sucedió esto fue algo muy, muy zarpado, ¿no? Lo que pasa es que lo que vos hiciste con esto del pancho, que es algo tan noble que consumimos todos, que es fácil. Muy rico. Es muy rico. Creo que es la idea que todo argentino siempre dijo, ¿cómo no se me ocurrió antes? Todo el mundo me hizo lo mismo. En serio, es que es verdad, como vos contás cómo empezaste, cómo se te ocurrió, a todos nos pasó lo mismo, pero vos lo hiciste, vos lo ejecutaste. Qué rico. Sí, fue, nada, también igual fue un laburo de que, esto también es como el mensaje para los emprendedores, de que no fue de un día para otro, ni de un año para otro, ni dos años, sino que fueron casi ocho años, ocho, nueve años, que también fue empezar a buscar la manera, para empezar a encontrar moldes, cómo lo podíamos hacer. No sé, fue algo, fue, no podía haber pasado algo menos. Está re bueno esto que estás diciendo para los emprendedores, porque estaría bueno que le des un mensaje a todo aquel que te está viendo, gente joven, gente chica, que por ahí tiene una idea y que sueña con que su proyecto o su mini emprendimiento pueda llegar a salir y piensan que por ahí la situación del país o que no hay lugar ya para emprendedores nuevos. No importa la edad. Lo que pasa, eso también es una charla muy interesante, que era lo que por lo general se daba en los programas, que también, además de apoyar a los chicos que tienen buenas ideas, también hay que apoyar a la gente grande, porque hay un montón de gente que tiene 50, 60 años y se piensa que ya está, ¿viste? Y no es así, o sea, y tienen buenas ideas, y capaz que es lo mismo que le pasa al chico, ¿viste? La familia no la apoya, ¿entendés? Claro. Y eso, si fue algo como para, si esta exposición me sirvió para decir eso, también para que no motivarse de ganar más guita y ganar más guita y ganar más guita y más largo. Pero, obviamente que es importante ganar guita porque es una herramienta más de una fábrica, cuando tenés un asobador, una amasadora, la placa, bueno, tenés que ser proveedores y todo. Pero conseguir encontrar el propósito de lo que están haciendo, ¿viste? Total. Encontrar un propósito es algo que para mí es fundamental porque es lo que no te va a hacer flaquear en el medio. No, y saber que si uno lo sueña también y se lo proyecta y lo imagina, y si piensa que para uno es útil, ¿por qué no puede ser para el otro? En tu caso, bueno, es el pancho que, a ver, uno por ahí te puede decir, pero en serio Johnny, un pan de pancho, capaz que quién lo va a consumir, seguramente te lo dijeron, ya está, ya está implementado la idea del pancho, pero vos así insististe y bueno, y hoy estás acá en Mendoza vendiendo tu pan que ni siquiera lo tenemos, que estoy segura que en un futuro debes estar en las tratativas de que ya poder llevarlo al interior del país. Por favor. Que venga. ¿Cómo vas con eso? Sí, 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 estamos con ganas de, nada, estamos organizando todo, imaginate, fue un boom zarpado, pero bueno, tengo como un, como algo que vamos a empezar a hacer cuando, cuando empecemos a acomodar todos, es ir a todas las radios, a todos los programas de televisión que estuvimos hablando y llevar los panes de pancho, viste. Claro, para que lo conozca, ¿te consultó alguna gran marca así de comida rápida para poder tener tu pan o para comprarte el formato este de pan? Sí, 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 de todos lados, o sea, de todos lados, pero nada, eso también, viste, no tomar las decisiones en caliente porque podés hacer un pacto con el diablo con esa gente, viste. No, total, aparte si el proyecto es tuyo y como te dije al principio, o sea, todo el mundo que ve esto dice, ¿cómo no se me ocurrió implementarlo? Porque es algo que a todos nos pasó, ¿no? O sea, el pancho es económico, lo consumimos a la salida del boliche cuando salíamos nosotros, acá hablamos de eso, ir a comer un panchito es divertido, es una comida, o sea, re amigable, por decirlo así, entonces está re bueno esto que hiciste porque nosotros acá lo requeremos, queremos re tener este pan acá en el mundo, sí, por favor. Sí, lo que tiene que es muy, es súper popular también, lo que son recitales, canchas de fútbol, también en el día a día, no sé, o bueno, como pasó, salía de boliche, es algo que no, que nada, estamos, que no va a pasar. ¿Cómo es tu pancho? Mira, nosotros acá abrimos una consigna para los mendocinos de cómo les gusta, cómo les gusta condimentar el pancho, ¿cómo es el pancho de Johnny? Mis compañeros se ríen. El pancho era de parmesano y papitas. Parmesano y papitas, qué rico. El de Perla era parecido también, ¿o no? Porque acá tenemos una gran compañera, Perla Matina, que cuando se enteró que ibas a estar rico, lo amo, amo ese pancho. No da con palta, vemos ahí qué rico. Así que bueno, también invito a mis compañeros si te quieren preguntar algo, porque bueno, las preguntas sobre el pancho nos llueve, ni sobre este pan, pero también para... No, yo creo que es muy interesante Johnny que lo traigas a Mendoza. Total. Aparte es una cosa tan práctica, que a veces nos había ocurrido, que colocabas quizás las dos salchichas dentro del pan clásico de pancho, pero esto con la formita ahí. Las canaletas. Aparte dice que hay muchas personas que por ahí le sacan el relleno al pan. Claro, para que sea malvianito. Para que entre mejor. Claro, entonces te queda la canaleta, esto es como que va justo a la salchicha. Claro, esto fue lo que ocurrió con el super pancho con canaleta, que a menor escala obviamente tiene menos miga, pero a mayor escala si tenés que un evento masivo es lo que fuese, que fue como se me ocurrió en el Rapalusa, cortar el pan, que no se rompa el pan. Claro, tal cual. Y es importante que cuides tu proyecto, como decía recién con Dani, no venderlo, no tratar de cuidarlo, aunque cueste a poquito ir avanzando quizás tu local o desconozco cuál es tu idea, pero cuida tu proyecto porque sin duda es algo novedoso y que estás llamando la atención. Total, imaginate que está acá hablando con nosotros. Sí, sí. Además de todo es como, nada, a mí lo que me hace sentir bien de todo esto es que también la marca ya quedó, viste. Total. Claro, sin duda. Ya de una marca registrada tu pancho. Bueno, Jonathan, felicitaciones porque sos joven, porque sos emprendedor, porque has dado un mensaje re importante, no para las personas jóvenes que quieren emprender, sino para alguna persona grande que le quedó algo en el tintero y que no se anima, estás demostrando que el país está preparado para nuevos proyectos y que los argentinos somos buenos receptores a la hora de incorporar algo nuevo. Así que, nada, felicitaciones y esperamos que llegue el pan acá. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Con quién tenemos que hablar? Con él. Conmigo. Jolf, Pancho Doble y ahí están ya todas las redes sociales que, bueno, también que nos tengan un poquito de paciencia porque estamos contestando lo que... Lo que puedas. Te mando una encomienda con Panchito. Mandanos una encomienda. Claro. Acá vamos a ver a 24-21. Acá te... Dale. Dale, dale. Dale a cocinar a la salchicha y comemos los Panchitos acá. ¿El proyecto es lo último? ¿El proyecto es solamente tuyo o tenés a algunos amigos que te acompañan? Sí, sí, tengo... Son tres personas más que son de la familia Gerdin. Walter, Agus y Jerónimo. Es lo que, bueno, arrancamos el proyecto hace tres meses. Muy, muy, muy poquito. Tres, cuatro meses más o menos. Bueno, felicitaciones. Un aplauso. Le mandamos un saludo acá de Mendoza. Ya lo conocieron. Ahí está. Hola, chicos. Primich, enviá esta oficina. Seguramente el día de mañana va a ser el gran emprendimiento. Claro, está lleno de las...